Dime si llegue a tiempo pa' la rumba Pues traigo aquí un cantar para el bebé Y también traigo un saco de alegría Pa' que se inspire todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clave sin pal con la tumbadora Que tengo ganas de cantar y echar un pez Tan solo pido que cuando yo cante bailen Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie Bailen con la punta del pie Ay, tú cantarás, tú bailarás Y bailás con la punta del pie Bailen con la punta del pie Este ritmo causa risa, te lo canta, nenén Bailen con la punta del pie Baila, baila, baila rico, baila con la punta del pie. Baila, 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 baila con la punta del pie. Baila, baila, baila con la punta del pie. Baila, baila, baila con la punta del pie. Baila, baila con la punta del pie. Baila, baila con la punta del pie.